Saludos viejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con un mazo de Macelle, esta vez clase rúnico y hemos intentado orientarle una mezcla entre carga mágica, un poquito de símbolo de tierra y por supuesto Macelle, como veis llevamos algunas cartas de tierrasita, el búho para carga mágica, llevamos Drawn, más Drawn, un poquito de curación, más curación, un poquito más de curación para no morirnos, en nada, Helvindy, que es una carta increíble en mazos de Macelle, porque pega un montón de tiros, Jignelis, para poder sorprender un poquito si llegamos en mesa y su capacidad de curación también muy buena, la invocadora de las tinieblas, porque vamos a pretender robar mucho, la quimera y la profetisa del genesis que también llevamos buena, que si jugamos una carta de cada coste sale un 20-20, bueno pues ese es el mazo, no sé si vamos a ganar muchas partidas, pero vamos a intentar que sean por lo menos las partidas chulas y ya está, es simplemente eso, vamos a darle cañita al mazo vale, tenemos un Mirror, contra otros mazos de control es complicado, tienes que robar muy bien, el mazo siempre te lo queda, vale cerdo, esto, vale, vamos haciendo mesa estos mazos van a hacer, vale, pueden intentar hacer cosas como los otros mazos de carga mágica y tal pero ahorita suerte, vamos a jugar esto pero lo vamos a guardar, porque cuando tengamos otro símbolo de tierra podemos usarlo para robar vale, pues va la cosa bien, jugamos el cerdito, vamos a intentar presionar lo máximo, vale, lo máximo máximo que podamos ahí presión vale, aguanta vale, el mazo ya es un poco excesivo no os queda el 2, pero bueno anotamos una edad que jugar pues tenemos la espada de serafín, por si me baja un 2-2 típico golem, un búho si tiene atrás búho en la mano, lo más baja un búho y no, pues él va a robar, ¿no? él va a robar, robar robar misil mágico me mata el cerdo vale, va a esperar veis, va a esperar si lo hubiera si te hubiera vesper, lo hubiera metido en este mazo, por ejemplo a una carta que también está muy bien no me complico, ¿vale? venga, atrás y ya está el búho no lo voy a usar el búho simplemente lo utilizaré por caos un bicho y traeré algo si acaso damos draw si nos quedamos sin robo de carta el mazo la verdad es que pierde bastante vale, pues el búho ya sabemos la función que va a tener que va a ser suicidarse vale, él disminuye, aplica carga mágica a todo así por lo menos robo algo de carga mágica, por favor vale, maquineras gigantes de carga mágica a ver, puedo dejar además ahora tengo bichos fuertes que son 6-6 este tipo de mazo lo podéis orientar de otra forma lo podéis orientar más a bichos aunque sea runico lo podéis orientar un poquito solo a hechizos lo podéis orientar como queráis vale, al final los buenos del mazo son los bichos gordos y maciel y maciel, 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 ¿sabes? maciel maciel es lo que os va a dar la partida realmente si ganáis alguna partida con este mazo normalmente es porque jugáis maciel pronto y salió vale por eso lo tengo que limpiar lo que no sé si me interesa es salir a tirar el mazo no no limpiar el punto siguiente turno pues jugamos al mazo y ya pues con runi y tal pues intentaremos hacer cositas hay que jugar a él un 7-7 sería muy malo si simplemente juega hechizo vale también que no le pongamos nada y que se tenga que quemar carga no es malo porque no está poniendo a tirar hechizo porque tampoco estamos sacando muchos bichos ahora voy a tirar más a él porque es necesario porque no podemos ganar con esta quimera un 7-7 como con otro búho la verdad es que está jugando muy bien está jugando muy bien las búho está sacando mucho valor a todas sus cartas madre mía 17 cartas mirad lo que arroz entre unos 9 estamos muertos vale os lo digo esta partida es fácil de leer el final que va a ganar vamos a jugar esto esta partida es que es más complicado ver cómo va a acabar pero esta vamos a robar primero y luego aplicamos la carga magia es muy fácil saber cómo va a acabar por la sencilla razón de que ha robado 10 cartas más que yo y no habrá jugado muchos hechizos pero 9 hechizos ya son bastantes a ver su quimera no pega mucho si es cierto bueno no nos vamos a rendir ahora vamos a jugar el mazel lo matamos eso esto pega detrás el pinigo y el 4 me sigue vale ojo a eso mazel la sakura entero somos primeras es cierto pero tampoco vamos a jugar esto con esto podemos sacar algo más de valor vamos a jugar el protobalamus nuestra quimera de cuánto pega pega de 10 no hay que menospreciarla problema es que bichos no lo matan ha usado eso porque quieres usar el máximo número de hechizos para matarme a ese bicho madre mía 11 cartas esto cuánto me curaría muy poquito que solo tiene una carga problema esto es bastante bueno a ver la mud es más vida se convierte en un 10-10 pero esto hace más daño vamos a ver cuántos hechizos lleva lleva 17 su quimera puede ser de 20 si jugaba a amuz me quedo me quedo como si tuviese 21 para que con va a amuz no me muero necesita hechizo de 0 que lo va a tener me mata a va a amuz y quito y tira la quimera y me muero si hubiera hecho la otra opción por ejemplo Hellbilly quizá ha aguantado algo así que me muero madre mía claro no he contado los búhos he contado los hechizos pero no he contado los dos búhos que es más cuatro vale tenía daño sobra no he contado los dos búhos pues ya está contra mazas de control como un quimera esto no tiene nada que hacer vale vamos a jugar de partida vale un kredical vale el kredical quizá sea algo más lento y aunque no ganemos por lo menos que la partida sea más interesante ¿no? porque el problema que tiene ese mazo que me he enfrentado mazo de quimera él no hace nada simplemente roba 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 entonces tampoco te da objetivos que eliminar y tú estás tan cómodo como cortado ¿no? porque tú no puedes actuar porque saca a un búho y te lo mata saca a un búho y te lo mata y sabes que cuando llegue su turno X su turno 9 te va a tirar una quimera y te va a matar y tú no tienes una mecánica para ganarle antes ¿no? entonces este mazo no tiene opciones no tiene opciones raras a ver te puede salir una cosa rara ya que ya una combinación de cartas un poco extraña y si puede hacer cositas pero nada cultura de Pegaso contra este tío no creo que sea lo mejor queda de Pegaso y hay que guardársela ¿vale? esta carta puede ser la que no dé la victoria hay que usarla para el amuleto el amuleto que tiene tiene un bicho legendario que cuando muere pone un amuleto que cuando se rompe tres bases creo gana la partida pues ese amuleto lo podemos convertir y por lo menos le jodamos un poquito la wincondition ¿no? a ver si nos saca algo que atravesar que tenga un 1 o 2 jugaríamos la escultura de Pegaso y nos curaríamos de todas formas creo que es lo mejor la escultura de Pegaso puedo destruirle eso puedo no hacer nada no debe hacer nada vamos a guardarla un poquito la escultura esta para curarnos de verdad ¿no? caral curarme nada me veo como estúpido con esto le pongo a romper el dragón ese es que no tengo nada que juzgar me gasto una no tengo nada que hacer no quiero gastar esto desperdiciarlo no puedo desperdiciar esto vale ya se que voy a romper esto esto también le rompo el temple de Tenko y me mato este dragón voy a romperle esto si es muy molesto de hecho voy a que se incluso me ha muerto que el temple de Tenko ahora me voy a jugar al temple de Tenko el dragón con que lo puedo llegar a matar es que hacer el vaos por ahora madre mía ahora moremos bueno menos más que hemos roto eso porque si no esto tendría un contador solo esto tendría también uno menos necesitamos algo de robar si no esto final de la excusa es esto esto es lo que yo llamaba la inestabilidad de los masos de mazal salen cartas circunstanciales que no tienen ningún valor ya sola y se te queda la mano como muerta así por ejemplo no me están saliendo cartas de robar que es muy típico y tiene unas cartas buenas que te sirven para ganar la partida como la caída del paraíso es que la misma la tengo que jugar porque si no me revienta bueno está muy bueno esto es lo que tiene más vida menos mal que me ha salido algo así supongo que hay que tener un poco de fe en el mazo además se cura portugón esto ya está detrás y ya está un poquito mejor supongo que tendría que jugar al jim y el is vale la brodia contra nosotros no es que sea la peor del mundo porque nosotros no es que seamos un mazo por así decirlo masado en quimera con menos que más celeste sol y luna podemos jugar esto porque dejamos ya un bichito y ahora tenemos formas podemos jugar jim y el is dejar un 3-1 y si el decide ignorármelo y tal podemos incluso limpiar con protobamuz haciendo un poquito de golpeo o medio limpiar y si se dedica y si quiere matármela y se quedan dañados a sus bichos caza si que lo limpio muy bien con protobamuz ah es como lo hace que vaya full a mi cara madre mía limpia estupendamente la podemos apagar aquí vamos a jugar esto y pegarla detrás y curarme detrás se me muere vamos a jugar el sol y luna me curo uno y mato uno y que no me gusta nada no me gusta no hay ninguna jugada que me guste voy a jugar para protobamuz para el sol y luna voy a jugar la ráfaga y el protobamuz pero simplemente como hechizo voy a hacer eso voy a hacer eso voy a hacer eso y aquí ya me saca eso y pierdo es que el problema es que pierdo porque tiene mucho daño tengo que matarlo tengo que matarlo ya dos o menos bueno pues no juego cuarto frecuentemente así no me muero mete de 6 y deberían darle miedo al nuevo así que quizás lo limpie bueno de 6 mete de 7 que tiene una evolución bueno aún no he dejado lo que he dicho mazel inestable se te queda atascado y ya está no te sale mazel así es 5,38 estoy muertísimo si estoy muertísimo claro si tiene 8 daño no te sale mazel ah pues ya está vamos a echar la última si no he ganado ninguna partida mis pretensiones de ganar partidas con este mazel prácticamente tendrían a 0 así que no pasa nada yo voy a subir el vídeo igual y vamos a echar la última ya he perdido todos los puntos además los pocos puntos que he conseguido esta mazel con lo que me ha gustado los he perdido un vídeo bueno es lo que hay si si no no si no no traigo el mazo y ya está lo puedo jugar en libre pero es que el libre el problema que hay es que la gente se ríe y la partida se rica muy chula y te hace el tío en turno 5 pues me río y no mola bueno vamos a robar a ver si tenemos suerte es que para que el mazo medio funcione te tiene que salir mazel y tiene que salir las cartas de robar si no se te cumplen esas condiciones el mazo funciona mucho peor vamos a robar nos queda más un poquito en la entrada no podemos hacer nada podemos jugar liria pero es muy malo es muy malo porque no limpia ni hace nada es un bicho estúpido vale guerrero goblin y guerrero goblin mazo de goblins me va a ganar un mazo de goblins y me va a ganar porque es que no tengo nada que hacer todavía no tengo nada que hacer todavía no tengo nada que hacer no tengo nada que hacer no tengo nada que hacer porque si no me voy al carajo bueno opciones que tenemos ahora podemos tirar la gran invocación para ganar algo de turno o simplemente jugar mazel bain o mazel bain o mazel jugamos mazel yo creo que si que jugará más mazel uff mazel es malo está muy malo está entre malo y muy malo porque tengo que pegar aquí no me puedo pegar aquí pero si pego aquí mi opción de matar algo es un 100% 2-3-4 o así con la evolución si mato 5-2 estupendo y si mato 1-2-2-2 pues mala suerte vale vale vamos a seguir tirando protobamuz el siguiente turno y a él está medio fuerza limpia protobamuz no como bicho sino como chiso vale limpia supongo que hay una mesa si no no tiene sentido pues se muere con cualquier bicho no me diga que ah pues perdido como protobamuz se le quedan dos bichos vivos y me mato tengo opciones es que es mi mejor opción bueno se va a quedar un vídeo cortito la verdad es que no quiero jugar más con este mazo es muy malo pues esto es letal y se acabó bueno este es el mazo de mazal de runico como veis es muy malo pensad traer una de cada clase de todas formas son muy malos el de dragón es el que está mejor los demás son malísimos pero es diferente y si queréis echar un ratillo y no ganar muchas partidas pues no vais a ganar muchas partidas a menos que seáis unos tres con mucha suerte y os salgan siempre las cartas perfectas no vais a ganar muchas partidas no obstante por lo menos un arquetipo nuevo diferente se puede hacer con todas las clases si ha gustado el vídeo aunque haya sido un poquito de recibir pues podéis dar al like y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós